¿Qué es el Instituto de Innovación, Comunidades de Práctica? Y, por supuesto, hemos hecho muchos contactos. Enredado es una de las iniciativas de gestión del conocimiento, que es una revista digital de empleado público, hecho por y para empleados públicos. Es una idea que a priori no es demasiado innovadora y cuando miras resulta que no hay ninguna otra administración pública que la tenga hecha. Bueno, es una revista que sale cada cuatro meses, se editan, los temas son de interés de las propias personas que la hacen, de los empleados públicos y es uno de los éxitos y de las sorpresas que nos hemos llevado. Tenemos 100.000 visitas en los tres números que llevamos editados.